Hola amigos y amigas de Saban, en esta ocasión os queríamos mostrar, os queríamos enseñar una aplicación, un antivirus para vuestro móvil Android. En este caso os vamos a enseñar Avast Mobile Security, que no se trata más que de la versión del popular antivirus Avast. Como veis esta aplicación tiene una gran valoración, tiene un 4,7 de media y es el antivirus mejor valorado del Google Play. Bueno, vamos a abrirla, vamos a enseñar algunas de las características que tiene. Y bien, muchos de vosotros no tendréis antivirus en vuestro móvil y es algo que yo os recomendaría. Debido a que los móviles, los smartphones ya no son lo que eran antes los móviles, sino que estamos en continuo proceso de intercambio de archivos, ya bien sea por WhatsApp, por correo electrónico. Y esto expone a nuestro teléfono a constantes peligros y amenazas de archivo infectado. Bien, pues aquí, para empezar, este sería el menú de Avast. Bueno, no tiene ningún tipo de coste, al igual que en el ordenador. Es una aplicación totalmente gratuita. Y bien, pues aquí podemos ver el menú principal de Avast. En primer lugar tenemos el escáner de virus, que, bueno, pues sería la aplicación básica de este, o sea, la herramienta básica de esta aplicación en el que, bien, pues podremos analizar el teléfono en cualquier momento. También nos podemos decantar por hacer un análisis automático, sería dándole a esta casilla, bueno, así, y elegimos si queremos, lo que queremos analizar son los archivos o las aplicaciones. Una vez elegida esta opción, pues ya le podemos dar tanto a analizar ahora, pero bueno, si queremos, lo que queremos hacer, un análisis automático, pues marcamos aquí los días que quisiéramos hacerlo. Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo todos los lunes a las 12 de la mañana, bien, pues elegimos esta opción y podríamos realizar este análisis sin ningún tipo de problema. Se nos analizaría automáticamente todos los lunes. Bien, vamos a desmarcar esto y bueno, vamos a, por ejemplo, a analizar las aplicaciones que yo tengo aquí. Sería tan simple como esto, vemos cómo empieza. Aquí en la parte superior de la pantalla empieza a marcar que ha empezado a trabajar y bien, pues lo voy a parar porque no quiero que ocupe mucho tiempo lo que es este vídeo, pero bueno, básicamente el tiempo que va a tardar es poco menos de dos minutos. Le damos aquí a cancelar y bueno, salimos atrás al menú de nuevo. Antitech. Esta funcionalidad de Abast es bastante novedosa y bueno, pues es una aplicación externa desarrollada por el propio equipo de Abast y lo que viene a tener de novedoso, pues es que es una aplicación para proteger el teléfono en caso de robo. Ya más adelante, muy posiblemente hagamos una review, un análisis de esta aplicación en sí. Viene aquí directamente un acceso directo para que podamos realizar, perdón, un momento, para que podamos realizar la descarga, como vemos, de forma totalmente gratuita. En tercer lugar tenemos el asesor de privacidad. Bien, esta es una herramienta bastante curiosa debido a que podemos ver cuáles son los privilegios que le damos a las diferentes aplicaciones que tenemos descargadas. Por ejemplo, aquí tenemos a ver a cuáles de las que yo tengo instaladas seguiría la ubicación. Bien, pues le damos aquí y todas estas aplicaciones que yo tengo aquí instaladas tendrían permiso para seguir la ubicación de mi dispositivo. Igual, pues tenemos también las opciones de acceso a información de identidad que serían bastante, como vemos aquí. Acceso a contacto, acceso a cuenta, etc. Esta herramienta lo que va a hacer es recopilarnos la información, recopilarnos cuáles son los privilegios que nosotros le hemos dado a las diferentes aplicaciones. Recordemos que, bueno, estos privilegios son incondicionales para poder tener estas aplicaciones descargadas, ya que si no, no nos la dejan instalar si no le concedemos estos privilegios. Bien, en cuarto lugar tenemos administrador de aplicaciones en el que, bueno, pues sería muy parecido a los propios administradores de aplicaciones que nos encontramos en los propios ajustes de Android. Serviría, bueno, pues para ver qué tamaño está usando, qué tamaño ocupa en nuestra memoria y, bueno, aquí nos pasaría directamente a ajustes de Android y, bueno, pues podemos forzar el cierre también directamente desde aquí. Por eso, esta sería una herramienta muy parecida a la de ajustes de Android, así que, bueno, tampoco sería algo novedoso que nos aporte Avast. Por el contrario, el control de escudos sí, digamos, que es ya más sofisticado y más novedoso porque tenemos que nos va a proteger de tanto de las aplicaciones que nos descarguemos mediante esta opción, mediante los sitios a los que accedemos por Internet, a través de los navegadores, así como los SMS y los archivos, los propios archivos de WhatsApp. Para esto tenemos que, por ejemplo, tener, bueno, de WhatsApp y de todos los archivos que nos descarguemos a este dispositivo. Para esto tendremos que tener activada esta opción, como vemos aquí. Y, bueno, pues, esto, básicamente, junto a estos cuatro que nos quedan, como sería el filtro de llamadas y SMS, que sería, básicamente, serviría para dejar totalmente inaccesible lo que es nuestro móvil, no podría recibir llamadas de los teléfonos que nosotros eligiéramos, o los SMS de los teléfonos que nosotros eligiéramos y le ordenásemos a BAST a restringir. Sería de una forma muy fácil, además nos permite una escala de tiempo para que durante ese tiempo que lo tenemos activado, pues, no recibamos ningún tipo de SMS ni de llamada de teléfono. Bien, pues, no habría más que coger, por ejemplo, darle aquí. Y luego, pues, lo que hacemos es darle a llamada, registro, y aquí, perdón, era aquí, pues ya le damos a crear un nuevo miembro, se nos, se accedería a la lista de nuestros contactos. Y ya, bueno, pues, podríamos poner qué tipo de número, qué números no queremos que nos molesten durante, bien, este periodo de tiempo que decidamos, o bien, siempre. Ya aquí, en antepenúltimo lugar, pues, nos encontramos con el cortafuegos, que para poder utilizarlo necesitaríamos ser root, cosa que yo no soy, por lo tanto, no he podido probarlo. Y, bueno, pues, vendría a ser un cortafuegos convencional como cualquiera de los que nos podemos encontrar para ordenador. Vemos como Abbas lo que ha hecho es exportar su tecnología, sus innovaciones en el campo del ordenador, tal cual, de sobremesa o portátil, al sistema de Android. Con esta opción que se trata de una herramienta para poder saber qué cantidad de internet estamos utilizando por cada, bueno, de datos, de flujo de datos estamos consumiendo por cada aplicación. Ahí lo podríamos filtrar por 3G, Wi-Fi o RAM. Bien, y, bueno, pues ya en el último lugar las opciones en el que podríamos actualizar, en la BAS, podríamos registrarnos, de hecho, estaría bastante bien, nos lo avisa BAS de que mejoraría el servicio si nos registramos porque nos daría una forma más personalizada de esta aplicación. También podemos poner un código PIN para poder tocar todas las configuraciones del teléfono y tenerlo así más protegido ante un robo o ante otras personas que puedan tener acceso a nuestro móvil. Otras opciones, pero bueno, casi sin importancia para lo que es Abbas. Prácticamente ya hemos visto las principales opciones, que serían estas que tiene al principio. Y, bueno, pues esto es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Sabants.